¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas, día 13 de la campaña y el candidato Guillermo Lazo cumple su agenda proselitista en Guayaquil, donde se reunió con el arzobispo de la ciudad. Liz, siempre es un gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío. ¿Qué tal, Gisela? Muy bien, amigos. Buenas tardes. Tras la visita, emplazó al vicepresidente y candidato a la reelección, Jorge Glass, a revelar su verdadero patrimonio. Empezamos con opción 2017. Lazo enciende también su campaña y le advierte al candidato Moreno de lo que según él son los planes de Alianza País. La verdad en el fondo no lo quieren a él de presidente, lo quieren a Glass, que es la persona a la que controla Correa. Y le advierte también al país la poca capacidad que cree él tiene el candidato oficialista. Al que le redactan los ataques, al que le redactan los discursos, veo que en mítines lee discursos a través de teleprompter, por lo tanto a él le redactan todo. No está preparado. También emplazó una vez más al candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, que vaya a donde un juez y haga confesión judicial. Lo reto a él, a que vaya a donde un juez y ante juramento frente al juez, diga si recibió o no sobornos de la empresa Kaminoska. Refirmó que en sus primeros días de gobierno el país conocerá la lista Odebrecht. Completa, completita. Todo esto lo dijo este miércoles, día en que tuvo una reunión con el arzobispo de Guayaquil. Uno, el sacerdote como bispo, único que puedo comprometer inspiración. Después de dicho encuentro, el candidato de Credo salió para citar un pasaje bíblico. Esta es una lucha entre Goliat y David, entre David y Goliat. Goliat es el gobierno representado por Correa, por Moreno y por Glass, que utilizan todas las instituciones del Estado contra el candidato de los ciudadanos. Después fue a recorrer el suburbio y así lazo aprieta su agenda. Cada día con más eventos y caminatas proselitistas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Mientras tanto Lenín Moreno se reunió esta mañana con becarios que estudian en diferentes centros educativos del exterior, a quienes les ofreció crear la Secretaría de la Juventud. Por la tarde tiene previsto un conversatorio con prensa extranjera. Día 13 de campaña electoral de cara a la segunda vuelta y Lenín Moreno cumple agenda en Quito. La mañana de este miércoles se reunió en la casa de campaña con algunos representantes del programa de becas universitarias del gobierno. Les ofreció crear la Secretaría de la Juventud. Para esos jóvenes nuevos a los cuales seguiremos otorgando beca. Claro que sí, vamos a continuar obviamente mejorando aquellas cosas que hay que mejorar. Además Moreno se refirió a temas de campaña y al fomento del emprendimiento. Porque la riqueza no es mala, la riqueza es buena cuando está destinada a generar inversión, producción. Con palabras se puede decir lo que quiera, la mejor forma de mentir es la palabra. Es por eso que somos engañados de manera permanente. Estaba prevista una reunión privada con el brasileño Fray Beto, teólogo de la liberación. Y para las 18 horas se prevé un conversatorio con la prensa extranjera. No me preocupa perder las elecciones. Si gano las elecciones, ese momento sí es una preocupación. Ana María Cañizares, 24 horas. Cremes de profesionales se pronuncian en apoyo a los dos candidatos. Mientras el Colegio de Abogados de Pichincha apuesta por los cambios, los choferes profesionales se inclinan por la continuidad. El Colegio de Abogados de Pichincha, que representa a más de 14 mil agremiados, dirige su postura política a una opción de cambios que dicen son necesarios en la estructura actual del Estado. Por supuesto, el continuismo no estamos de acuerdo si siguen las cosas como están. Debe haber un cambio. La Asamblea Constituyente es el único mecanismo que va a permitir. Aunque evitan hablar de una candidatura en particular, en sobreentendido apoyo al candidato del movimiento Creo Guillermo Lazo, denuncian que la concentración de poderes por parte del régimen reinante ha mermado la confianza en el sistema de justicia. Nos referimos al deplorable Estado en el que se encuentra, sobre todo nuestra administración de justicia, expresado en la total falta de independencia de los operadores de justicia. Y por ello su discurso se alinea con la opción de cambio propuesta por el binomio Lazo-Paez. Mientras tanto, en el sector de los transportistas sugieren continuar con el proyecto político de Alianza-Paiz, representado por el binomio Moreno-Glas. Así lo confirmó el asambleísta reelecto de país, Alberto Arias. Es un respaldo incondicional, pero sí muy efectivo en base a las propuestas que se han hecho y en base al trabajo que viene realizando la revolución ciudadana. Son los sectores sociales y de profesionales que comienzan a tomar posiciones frente al proceso electoral que se disputa entre dos propuestas totalmente distintas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y el presidente Rafael Correa anunció la construcción de una nueva unidad educativa del milenio frente al colegio Réplica Mejía, en el sur de Quito. Correa aprovechó el anuncio para hacer campaña por el candidato oficialista y atacar las políticas de educación del binomio de oposición. Aquí, en este terreno baldío, en el sector de Pueblo Solo Pueblo, en Quitumbe, al sur de Quito, se construirá una nueva unidad educativa del milenio, frente con frente al colegio Réplica del Mejía, construido hace casi cuatro años. El gobierno preparó la visita del presidente de la república para informarles eso a los vecinos del sector. Maestros excelentes, con infraestructuras excelentes, nos permitirán tener el mejor sistema educativo, no de la región, del mundo entero. Que nada ponga límite a nuestros feitos. La construcción iniciará la próxima semana, les dijo el presidente. El 30 de marzo, porque ya estaba planificado. Y la viceministra de Educación explicó que la nueva unidad educativa Réplica del Central Técnico estará lista en enero de 2018. Y de allí en más, el presidente empezó la campaña electoral frente a ese pequeño grupo de habitantes del sur de Quito. Para mejorar la calidad de la educación. Y lo estamos logrando. Somos el sistema que más avanza en toda América Latina. Y no solo destacó la gestión de su gobierno en materia educativa, sino que proyectó en pantalla gigante el plan de gobierno del candidato de Creo para desmenuzar y criticar su propuesta en materia educativa. El cheque, privatizar la educación. Ya no doy plata para colegios públicos donde la gente vaya gratuitamente, de acuerdo al barrio, etc. Si no, que doy cheques y tú andas, si quieres, al norte, a la escuela aliñada. Ah, y si te falta plata, pones de tu bolsillo. Pero ya no doy plata a la escuela pública. No va a haber suficiente oferta pública. Y necesariamente la gente tendrá que acudir a colegios privados. La privatización de la educación. Y luego se dirigió al hospital de Líez del Sur para hacer un recorrido de obras y constatar su avance. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, instó al presidencial Guillermo Lazo a buscar los votos que le faltaron en la primera vuelta en lo que resta de la campaña. Nebot reiteró que el apoyo del Partido Social Cristiano a Lazo se mantiene. Así me va, señor. Él es el que tiene que darse cuenta que la primera vuelta se acabó y que ahora tiene que buscar los votos que no tuvo en la primera vuelta. Yo debo decirlo con sinceridad. No creo que Guillermo Lazo lo haya hecho. Faltan ocho días para que cierre la campaña. Y al menos en la intensidad que ha debido hacerlo, no lo ha hecho. El alcalde despidió la entrevista con un mensaje para el candidato de CREO. Todavía le queda mucho día, ojalá lo aproveche bien. Carlos Acoto, 24 horas. Y empezó el envío de los paquetes electorales al país. Además, el presidente del Consejo Nacional Electoral se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil que manifestaron su pedido de transparencia e independencia. Fue en un desayuno con representantes de cámaras gremiales y colegios educativos de Pichincha donde Juan Pablo Pozo recibió comentarios y pedidos de garantía para el proceso electoral del 2 de abril. Hay evidentemente alguna suspicacia de distintos sectores de la sociedad respecto a que no proyectaría la imagen de imparcialidad, de objetividad para efectos de manejar este proceso. Lo cual los obliga a ustedes a redoblar esfuerzos con miras a brindar plenas garantías. Quiero poner toda la confianza también como ciudadana en que los procesos que se avecinan serán procesos transparentes. Esto tras una explicación con siete puntos del desarrollo de la jornada electoral del 19 de febrero y los preparativos para la segunda vuelta que hizo el titular del CNE, quien además dijo que se garantizará la seguridad en las instalaciones del Consejo. Si nosotros tenemos tomadas las instalaciones del Consejo, no podremos evacuar las actas inconsistentes y las actas rezagadas que llegan a la institucionalidad. Y respecto a la campaña y lo que podrían ser actos violentos y tratamientos inequitativos, no precisó si tomarán acciones. En el caso de que existan presuntas infracciones electorales, habrá que ver si son administrativas o si son jurisdiccionales. Las administrativas le corresponde al Consejo Electoral, las jurisdiccionales le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, desde las instalaciones de CEMEXPO, donde se arman los kits electorales, salieron los primeros paquetes hacia las provincias del Oriente, conforme el cronograma establecido. Se está despachando la provincia de Morona, tenemos 586 paquetes electorales que se están ahorita embarcando, en Pastaza 297, Napo 320, Orellana 415, Sucumbíos 501 paquetes para su traslado el día de mañana con Fuerzas Armadas. Y finalmente el 1 de abril se entregarán los paquetes en las zonas urbanas de Quito. Maregracia costa 24 horas. Los efectos del invierno se sienten también en el mar. Pescadores en Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, dicen que los peces se han alejado por las altas temperaturas en el océano. Son las 6 de la mañana y Carlos sigue sentado. Hoy tampoco saldrá a pescar. Tramalla se bota, pero no sale nadita, ningún pescado sale. La embarcación de Orlando apenas regresa de su faena. Pasó cuatro noches en alta mar y volvió como salió, vacía. Ni un pescado tienen ahí. Mucha lluvia afuera, el agua es demasiado caliente. La misma suerte tuvo Alejandro, Franklin, Daniel, Julio. En fin, el agua está tan caliente que los peces se alejaron de las costas. Ahorita ha dejado de llorar por aquí en tierra, pero afuera me conversan los amigos que llueve en cantidad, que a veces no lo dejan ni pescar tranquilo. Está saliendo dorado especial, pero no en cantidad. Y si no hay peces, no hay quien los limpie, quien los transporte ni quien los compre. La cadena de comercialización se paraliza. Estamos paralizados por el motivo de que está poca la pesca, picúa, volvacora o bonito, pues eso es lo que se está esperando. Por ahora los peces solo se los puede encontrar pasadas las 80 millas. Sin embargo, ahí aparecen otros problemas. Los piratas están haciendo bastantes problemas afuera y no dejan pescar a los pescadores, tienen miedo que nos arrebaten la vida. Pero si el agua caliente aparta ciertos peces, atrae también a otras especies. Puro es calamar no hay ahorita, no deja pescar el pescado. Hace una semana está saliendo bastante de este calamar. Aquí la libra de calamar está en 70 centavos. Sin embargo, hay tanto molusco que ya no lo compran. Familias enteras solo esperan que el niño se vaya y los peces regresen. Con cámara de Edison Choco, Johanna Ramos, 24 horas. Gracias.